Ministra, vamos al tema ahora del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Había también un debate respecto a que no habían suficientes vías de acceso con la ampliación de la segunda pista de aterrizaje del Aeropuerto Jorge Chávez. ¿Esto ya se ha solucionado? Usted acaba de anunciar que se van a construir además dos puentes en esta zona, ¿verdad? Sí, es un tema muy importante. Te agradezco por la pregunta. El Puente Santa Rosa es el puente que permite el acceso al aeropuerto ya con la ampliación completa. Este proyecto lo hemos lanzado como obra por impuesto. Lo estamos volviendo a lanzar porque se declaró desierto hace un mes más o menos. Sin embargo, como medida inmediata, lo que estamos haciendo, porque esto es parte del contrato de concesión, es decir, el Estado peruano tiene la obligación de cumplir porque además, además, más allá del tema contractual, lo fáctico es de que el aeropuerto necesita un ingreso. Entonces, lo que hemos encontrado con los ingenieros, lo que se ha diseñado de Provías Nacional, es que vamos a instalar dos puentes modulares aproximadamente de 80 metros cada uno, para cada sentido, y con eso vamos a tener el acceso directo al nuevo terminal. Estamos en las coordinaciones con el concesionario con Lima Airport Partners para poder hacer los trabajos de topografía y con eso tendríamos ambos puentes, o sea, el acceso al aeropuerto, a más tardar en octubre del siguiente año. Esto antes del plazo contractual que nos exige el contrato de concesión, mientras que de manera paralela vamos a ir construyendo el Puente Definitivo Santa Rosa. Muy importante además mencionar que como iniciativa de transparencia hemos puesto de conocimiento a través del mecanismo de horas por impuesto a las empresas constructoras el expediente técnico para recibir feedback o retroalimentación de ellos de manera directa, de modo que si es que hubiese alguna necesidad de actualizar o mejorar el expediente técnico que tenemos ahora vigente, se realice a través de Provías Descentralizado. Importante mencionar de que esto va caminando de manera en cuerdas paralelas mientras que nosotros vamos trabajando en los puentes modulares que son una solución inmediata y que además en el mundo de las horas por impuesto reduce el costo reputacional de poder trabajar en el Puente Definitivo. Entonces ha sido una medida inmediata, técnicamente viable y sobre todo económicamente rentable para el Estado de poder tener el aeropuerto en el 2025 funcionando con los accesos como es debido. ¿1025 se tiene previsto entonces que esté funcionando esta segunda pista de aterrizaje al aeropuerto con los dos puentes modulares que van a construir y que sí van a permitir un acceso directo al aeropuerto? Sí, la pista ya está digamos en ese tránsito operacional, eso en el primer trimestre de este año lo inauguramos, lo recibimos junto con la torre de control, está en Corpac en un proceso de tránsito operacional como todos los aeropuertos del mundo que han tenido el mismo proceso y con el acceso, dado que el concesionario está terminando el terminal, el nuevo terminal, en el 2025 ya va a tener los accesos y va a estar el aeropuerto operativo de primer mundo para todos los peruanos y peruanas y también extranjeros que nos visitan. Hubo una controversia contactual, ¿no?, que tenían que ver con 400 millones de dólares con el aeropuerto Jorge Chávez, pero que finalmente se los puede ahorrar el Estado peruano si es que culminan estos trabajos. Es importante lo que acabas de mencionar, como es una responsabilidad del Estado el tener el puente Santa Rosa cuando ya la concesionera termine la construcción del terminal, incurriríamos en penalidades, lucros cesantes y otro tipo de demandas económicas que podrían suscitarse por parte del concesionario. Entonces, haciendo una estimación, es mucho más rentable poder invertir estos millones, ocho millones en estos dos puentes modulares que tienen la resistencia y la capacidad y también la vida útil necesaria para poder construir el puente definitivo versus a tener que pagar penalidades e incurrir en incumplimientos contractuales que nadie los quiere, pero sobre todo, y lo más, digamos, palpable, es que sería un aeropuerto sin acceso, sin ingreso. Eso en ninguna parte del mundo funciona, por eso que estamos tomando esta decisión y ya la estamos implementando. A propósito, ministra, de controversias contractuales, hace unos días se conoció que el Perú perdió el arbitraje en el CIADE por el caso del aeropuerto de Chinchero. ¿Qué sucedió ahí y cuánto se tendría que pagar finalmente o por qué el Estado peruano ha perdido esta controversia? Esto es una controversia, un arbitraje que se hizo, si no me estoy equivocando, en el 2017, que se hizo por parte del concesionario y, bueno, ya llegó a su dictamen final. Se está estimando, entiendo los perjuicios o los montos económicos que se tengan que definir. Bueno, nosotros, esto es relacionado al aeropuerto de Chinchero, estamos en la ejecución del aeropuerto, lo que tenga que dictaminarse en los tribunales internacionales, bueno, el Estado peruano tendrá que acatar. Mientras nosotros, como ministerio, que somos los responsables de prestar y brindar servicios a la ciudadanía, estamos avanzando con el aeropuerto de Chinchero. El avance, la construcción del aeropuerto está casi en un 7% y vamos a seguir acelerando para tener también en el 2025, que coincide justo con el Jorge Chávez, el otro aeropuerto que el Perú va a tener de corte internacional y que va a permitir vuelos también directos al Jusco y fomentar el turismo. Entonces, respecto del arbitraje, bueno, seguirá su curso, se determinarán los montos, pero nosotros estamos abocados a continuar con la obra que se nos ha sido encargada ya hace varios años. A propósito de ello, por supuesto, ya no lo va a hacer la empresa Cuntur, usted nos menciona que Chinchero ya está en su avance del 7% y se espera inaugurar también el 2025, pero a propósito de controversias contractuales, si bien no depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones directamente, sí tiene que ver con vías, el tema de los peajes, por ejemplo, ministra. El tema de los peajes, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha señalado que de todas maneras va a votar a la concesionaria de los peajes, que les va a pagar un dinero. El ministro de Economía ya ha señalado que no va a disponer de este presupuesto para la Municipalidad de Lima, pero quería saber su apreciación respecto a ello, o su apreciación respecto a esta situación con los peajes de la capital. Bueno, el ministro de Economía se ha pronunciado y desde el Ministerio de Comunicaciones somos servicios, que es nuestra labor y nuestra función. Y en el marco de servicio, de esa misión que tenemos, queremos las mejoras y obviamente siempre respetando los marcos contractuales, el estado de derecho y la estabilidad jurídica. Ahora bien, siempre hay formas de negociar, siempre hay formas de poder mejorar y de obviamente si hubiese algo que no está funcionando, de poder corregir. Pero siempre dentro de los espacios legales y jurídicos que nuestro sistema así lo requiere. Finalmente, lo que no queremos es perjudicar futuras inversiones que finalmente son necesarias para poder dar estos servicios a la ciudadanía. Ministra Lazarte, vamos cerrando la entrevista, pero le quería consultar respecto también al tramo del Metropolitano. Este tramo que va a ir de Naranjala, Chimpuoyo, en Carabahillo. También interviene la ATU en ello. Ya se ha confirmado. ¿Cuándo se daría? ¿Cuándo se inauguraría? Sí, tenemos problemas de internet, de la conexión de la ministra. ¿Me escucha, ministra? Es su señal. Ella nos ha contado que está en Arequipa y su señal en esta zona también está fallando un poco. De todas maneras, tenemos que recuperar la comunicación con ella porque ya estamos por cerrar la entrevista y, por supuesto, sería importante ya retomar esta comunicación para ir cerrando ante nuestras preguntas. Para agradecerle, por supuesto, ministra Lazarte, volvemos con usted. ¿Nos escucha bien ahora? Sí, ya volví. Muchas gracias. Sí, ya volví. Fue su señal. Fue su señal. No, no hay problema. Le estaba consultando sobre el tramo del Metropolitano Naranjal a Chimpuoyo, en Carabahillo. La ATU también tiene que ver con esta construcción. ¿Se sabe cuándo se daría y cuándo culminaría la misma, esta ampliación? Sí, este proyecto es muy importante para Lima y, además, fue un convenio que se firmó desde la ATU con la Municipalidad de Lima. ¿Qué quiere decir esto? Que EMAPE tiene la responsabilidad de entregar las estaciones que, finalmente, permitan poner en operación los 12 kilómetros, 10 kilómetros, para la estación Chimpuoyo. Ahora, con la ATU se está trabajando para poder tener a más tardar en diciembre de este año ya funcionando, pero esto va a estar supeditado a que la Municipalidad de Lima complete la infraestructura de manera adecuada. No es un convenio que se ha encontrado, que hemos encontrado. Han habido varias observaciones de corte técnico en lo que es la infraestructura. Sin embargo, tenemos todas las disposiciones de la ATU para sacar adelante este proyecto y parecería hacerlo en diciembre de este año y estamos trabajando con la Municipalidad para que sea así de manera completa. 10 kilómetros adicionales. Ministra, ¿y la línea 2 del metro, cuándo entra en operaciones? De todas maneras, ¿también en diciembre de este año? ¿El primer tramo? Sí, de hecho, sí, la etapa 1A, que es el primer tramo que ya está en pruebas, en pruebas en vacío, es decir, sin pasajeros, probando todos los sistemas operativos, pero también sería en diciembre de este año que empezaría ya la marcha blanca con pasajeros que van a poder utilizar el servicio de primera generación y de primer mundo, que es tener un metro subterráneo en Límica ya, ¿no? Entonces, sí, va a ser este año, en esta oportunidad donde estuvo la Presidenta y nos acompañó, dimos el inicio contractual para poder poner las pruebas y es un proceso técnico para asegurar de que todo esté ok para cuando ya los pasajeros suban no haya ningún inconveniente, así que eso se dará en diciembre dentro de los cronogramas, así es. Finalmente, Ministra Lazarte, el megapuerto de Chancay que se está construyendo ya va a ser una realidad también en las próximas, en los próximos meses, pero ¿se ha previsto cómo se dará la vía de tránsito de la mercadería de entrada y de salida a este puerto? Sí, bueno, este es un megapuerto de inversión privada al 100% y lo que hemos previsto ahí, independientemente de las vías de acceso que obviamente requieren su financiamiento y además también toman su tiempo, involucran varios actores también, hemos, y es una ley que impulsamos de hecho desde que empezó esta gestión, que es la ley del cabotaje marítimo. ¿Qué significa? Que vamos a poder entre cada puerto en el litoral del país poder transitar o transportar todos los bienes con cualquier naviera, sea de manera nacional o extranjera. Este proyecto de ley ya está en el Congreso y de hecho, si no me estoy equivocando, la siguiente semana tenemos una presentación ante la Comisión de Transportes para explicarle este proyecto de ley importantísimo, ya importante con los puertos que teníamos, pero con el puerto de CAI es mucho más relevante porque finalmente va a ser la vía marítima el principal medio de transporte para poder llevar los productos que este megaproyecto y este megapuerto va a recibir del Asia y de otras partes del mundo. Ajá, y el tránsito de mercadería con las vías implicaría expropiación? Siempre las vías, cuando se hacen proyectos de infraestructura, implica un componente de mejoramiento. ¿Qué quiere decir? Ampliar la geometría de las carreteras, lo cual finalmente significa que se tiene que adquirir predios o expropiar en caso no esté de acuerdo a la población. Entonces, es por ello que a veces estos proyectos lamentablemente toman mucho tiempo. Por eso, los proyectos viales seguirán su curso, hay un plan para ello, pero lo que hemos preparado de manera programada ha sido fomentar el transporte marítimo, que es lo que los países del primer mundo realizan. Entonces, con este proyecto de ley es lo que va a permitir también fomentar este nuevo modo de transporte, que es la tendencia en el mundo y que finalmente complementa las vías de transporte terrestre. Y además, bueno, eso no lo veremos en un corto plazo, pero es muy importante y aprovecha el espacio. Es que estamos creando un plan nacional ferroviario que quiere impulsar la inversión en todo el país, no solamente en algunos sectores, sino en todo el país para incrementar los kilómetros de ferrovías. Entonces, vamos a tener transporte marítimo, el transporte terrestre a través de las carreteras, obviamente, pero también transporte de ferrocarriles, que es muy importante y que el país, a diferencia de otros países en el mundo, ha ido perdiendo kilómetros hasta casi desaparecer los ferrocarriles. Ahora, con esta gestión, estamos promoviendo de manera responsable y planificada la inversión en ferrocarriles en diferentes partes del país, sobre todo, digamos, privilegiando lo que son vías o corredores de integración, que puedan integrar costa, sierra, selva. Queremos llegar a toda la población servicios, no solamente para la carga, para minerales, sino que también sean transporte, pasajeros. Ministra Paola Lazarte, Ministra de Transportes y Comunicaciones, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista aquí en Latina Noticias Digital, bastante importante, además, los anuncios que nos ha hecho en esta comunicación. Muchas gracias a usted, que tenga muy buenas tardes.